Son las 7 y 42 minutos, continuamos de nuevo en la mañana y por la mega. Miren, yo quería hablarle en este instante, porque nos quedan apenas unos 3 minutos, a la gente que pueda haber perdido la fe en que este país vuelva a ser un país de alegría, de progreso, de justicia, un país como el que deseamos todos para todos los venezolanos. Quería dedicar unas palabras breves a la gente que nos pueda estar escuchando fuera de Venezuela, que por algún motivo, alguna razón, se tuvieron que ir, pero añoran regresar a su país y ven esto como muy distante. Yo tengo un queridísimo amigo, un amigo muy cercano, mi mejor amigo, siempre lo veo así como mi mejor amigo. Somos 3 amigos de la infancia, este es uno de ellos. Y este amigo mío, cuando yo tenía cerca de 15, 16 años, 18 años, se fue y se convirtió en cura. Hace 16 años, yo con mi amigo jugaba tenis casi todos los días, todos los días, quiero decir absolutamente todos los días. En la noche jugábamos tenis los fines de semana, teníamos unos partidos increíbles, donde a veces ganaba él, otras veces ganaba yo, el nivel del juego era muy parecido. Y jugábamos y jugábamos y mi amigo se fue, cuando teníamos 18 años. Ese juego jamás se repitió, esa costumbre nuestra de vernos y de jugar, allá quedó, en la memoria. Pasaron, ¿cuántos años pueden haber pasado? Tengo yo a punto de cumplir 49. Pueden haber pasado fácilmente, oye, casi 30 años. Mi amigo volvió a Venezuela, es padre, es cura, es religioso. Y anoche, por primera vez en 30 años, volvimos a jugar. Jugamos tenis otra vez. Y fue como si no hubiéramos dejado de jugar nunca antes. Volvimos a jugar con el mismo nivel, con las mismas ganas de ganar, la misma competencia entre los dos. Y nos juramos que vamos a seguir jugando, una vez por semana de nuevo. No pierdan la fe en que las cosas van a regresar, no a como estaban, sino a un lugar donde puedan proyectarse mejor. En la mega somos los selectors que armamos tu playlist.